Ceremonias exigidas por Satán a los brujos Ceremonias exigidas por Satán a los brujos Lo digo de nuevo porque alguien se desmayó Sí En el preciso momento en que yo leí Atención los aspirantes a brujos De la sala y de la audiencia En el primer tomo de Compendium Maleficarum Se ofrece una ceremonia exigida por Satán Para convertirse uno en su ayudante Es decir, en un brujo Atención, primero Los novicios deben firmar con Satán O algún brujo que viniera a sustituirlo Un contrato formal con testigos Por el cual son incorporados al servicio de Satán A cambio, este ¿Cuál? Este Es decir, Satán Le promete los goces de la carne ¿Hasta ahí? Bien, ¿no? Segundo Hasta ahí como... Casi que nos afiliamos Estoy interesado Estamos juntos Cualquiera que me prometiere los goces de la carne Merece mi atención Por lo menos para seguir adelante A ver qué pide Está bien A ver, bien Segundo El postulante debe renegar a la fe católica Y renunciar a todos los sacramentos Uno atrás de otro Uno atrás de otro es un agregado medio Como trompada de loco Podría haber Pero si lo debe arrojar el rosario O bien el cinturón de San Agustín O el escapulario de los carmelitas O la cruz O cualquier objeto sagrado Y pisotearlo Cuarto El novicio debe jurar obediencia y sumisión al demonio Me da miedo Esa es la música incidental de miedo de este programa No, me caí arriba del piano de miedo Ah Me caí de miedo Después Mejor dicho después no En este mismo inciso O sea, para rendirle homenaje al demonio Debe poner los dedos sobre algún libro inmundo No nombre ninguno No sea malo Por ejemplo Uno donde se diga Que cuando el tipo está En el campo Se siente acompañado Pero que en la ciudad se siente solo Asimismo Debe comprometerse a no retornar nunca a la fe de Cristo A no hacer buenas obras Y a asistir a las reuniones nocturnas Que hace esta gente Es decir, los amigos del demonio Quinto Deben prometer Dedicarse A llevar a otras personas Al servicio de Satán Es como Más o menos como ¿Cómo se llama esto? Las tipas estas que venden Como las reñones de tupper Tenés que traer a otro No solamente tiene que ir usted No, no Tampoco basta con hacer todas las cosas Que el diablo le ordenare Sino que debe traer algunos amigos Después de todo No les importará mucho perder el alma Sexto Deben recibir bautismos acrílego A jurar de sus padrinos Y a tomar nuevos padrinos Que son padrinos satánicos Y también deben cambiar el nombre Por uno indecente Por ejemplo Pirulo Pasé primo Deben cortarse Un pedazo de sus vestidos Y ofrecerlo al diablo Eso fue Eso Octavo Deben Mantenerse de pie Dentro de un círculo Que el demonio Ha trazado sobre el suelo Junto con otros brujos y brujas Y formular un juramento terrible Noveno Deben pedir al demonio Que borre sus nombres Del libro de Cristo Y los inscriba en su propio libro Que es El libro del demonio Décimo Deben prometer al diablo Hacerle sacrificios periódicos Una vez cada quince días O una vez al mes Tanto ejecutar algún crimen O provocar granizo O tempestades O incendios O enfermedades del ganado Etcétera ¿Y cómo hago? No sé Yo soy un tipo muy pecador Pero sin ningún poder Pero nunca hizo ni la llovina Ni nada Ni 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 se nubló Un décimo El demonio Le imprime Al Postulante Una marca Una marca que el demonio imprime Sobre todo aquello De cuya perseverancia duda Dicha marca No siempre tiene la misma forma Pero generalmente Parece una liebre O un sapo O una araña O cualquier cosa La marca es impresa En las partes más ocultas Del cuerpo Es decir Donde a uno Nunca el santísimo sacramento Insultar a los santos Pisotear las imágenes sagradas No participar en la comunión Todo eso Y el demonio Se compromete a satisfacer Sus deseos en este mundo Y también hacerle feliz Y también hacerle feliz después de la muerte ¿A cómo? ¿Cómo? 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 ¿No era que a cambio de los goces De la carne En este En este mundo? ¿Deberíamos entregarle el alma al diablo Para que la torturase En el otro? No sé Yo digo lo que dice aquí Sí Así que bueno Traje el DNI por la duda Continúo Continúo Y le da satisfacción carnal ¿Qué te vuelvo a ver el documento? Ahí venía por bien ¿Cómo? Qué lindo nombre Satisfacción carnal La señora paraguaya La satisfacción Doña Satisfacción carnal La satisfacción Bueno El macho cabrío Es una figura clásica Ya lo sabe usted El amigo del río En un libro que se llama Disquisiciones Sobre este asunto Dice que en general El diablo se convierte Para asistir a reuniones A cosas burocráticas Justamente en cabrón ¿No? Hay numerosísimos procesos Por brujería En la edad media La gran mayoría De los cuales Parten del encuentro De una mujer Holgando Con uno de estos animales Y aparece la prohibición Expresa De no tener contacto Con los machos cabrillos En numerosos libros De distintas civilizaciones Lo que hace suponer Digo yo ¿No? Que si esa prohibición existía Era para frenar algo Que también existía Ajá En Egipto También sucedía esto Muchos lugares Ahí está El toro También La historia De Paz y Fae La mujer de Minos Y el toro de Creta Bueno Parece que no era Una historia tan extraordinaria Como parece Bueno El caso Es que continuamos Estas once condiciones Que hemos leído Son el reverso diabólico De la ordenación sacerdotal Ahora bien Los brujos no estaban Muy organizados Así como hay una iglesia No había Una iglesia de los brujos ¿Y qué los unía? Entonces Los unía la persecución Y los interrogatorios De la De la inquisición Porque los inquisidores Sí creían Que estaban enfrentando Una iglesia del mal Una iglesia Que en realidad no existía ¿No? Pero organizada Del modo inverso A la iglesia católica Así que cualquier crimen Que se cometía Les parecía Obra de Satán Les parecía ¿Hola? El diablo anda suelto ¿Eh? Hay un jurista Que ha escrito Todo un libro De jurisprudencia Acerca de estos casos Este Y dice La única razón De que no todos Los individuos Sean considerados Brujos o brujas Es el hecho De que no todos Son sometidos a tortura ¿Cierto? Y agrega Incluso el papa Si hubiera sido examinado Por un inquisidor Al fin Habría reconocido Ser brujo Dice usted ¿No? Se creía También En la obscenidad De la brujería Dice Todo lo que estaba Relacionado con el demonio Tenía algo de obsceno De vulgar De inmundo Para hacer agua maldita Pongo un ejemplo Si están comiendo Deténganse Para hacer agua maldita Se pensaba que el diablo Orinaba en un agujero En el suelo Y los fieles Eran rociados Con un hisopo negro Otros pensaban Que en realidad Era una cabra La que hacía tal cosa Y con respecto Y con respecto A los aquelarres Es una palabra Vasca Que significa Prado del macho cabrillo Con respecto A los aquelarres Deben Son reuniones de brujos Deben estar cerca De un río Rolón Si usted quiere organizar Uno con sus amigos Se hacen de noche A las dos de la tarde No te viene nadie Como un autocine A las dos de la tarde La tradición asegura Que es mejor el sábado Y también se asegura Que el diablo Se constituye allí Que tiene contacto carnal Otra vez Con sus adeptos Y que la jarana Termina al amanecer La sola pronunciación Del nombre de Jesús Hace desaparecer A todos los que están En el sábado O aquelarres De ahí viene la idea De que A estas reuniones No se llega en taxi Por ejemplo Si una es una dama Ha de llegar montada En una escoba Y si no Se llega volando Mágicamente por el aire Los muchachos llegan Por el aire Y las mujeres Con una escoba Cien mil procesos Hay en la edad media La mayoría Terminaron con Condenas gravísimas Algún día hablaremos De algunas particulares Algunos procesos particulares Que fueron muy extravagantes En fin Es posible Que Podríamos pensar Digo que Por suerte Ya nos hemos librado De estas supersticiones Ya que vivimos En una época De razón Y de De buen juicio Y de tolerancia No 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 me dice El equipo No De todos modos Algunos sospechan Que el demonio existe Y algunos amigos Me han dicho Que tal vez exista Pero no se maneja De esta manera ¿Cierto? Tomando la forma De un macho cabrío Teniendo contacto carnal Entre los yuyos Con unos giles No En general Vienen vestidos De traje Muy sonriente De elegante Sport Y es difícil Reconocerlo Difícil Deseadorio Pero no imposible Hay siempre Algo falso Algo afectado En los seres Diabólicos Un detalle De excesivo Refinamiento Un saco Demasiado Llamativo Un pantalón Demasiado Planchado La uña Larga Del dedo Meñinque Un gesto De su personalidad Demasiado Marcado Una palabra Que repite Demasiado En los cantores De tango Un cierto Énfasis Exagerado Alguna obsesión Inexplicable Una falta De mesura Yo no sé Si son estos datos Tómense Como alegóricos ¿No? Ser diabólico Va un poco Más allá De lo que La autoridad Aconseja Hay que sospechar De lo que Hablan demasiado Cuentan Demasiados Chistes Demasiado Graciosos Justamente Por ser difíciles De reconocer Los seres diabólicos Son más Perficaces Así que Todo esto que se ha dicho Todas estas instrucciones Destinadas Para que Los interesados En formar parte De las filas del mal Sepan Como anotarse Realmente No sirven Para nada Es muy difícil Vender el alma Uno que ya La tiene perdida Supongo yo Que el demonio No será tan tonto Como para comprar Lo que ya tiene Gratuitamente Sí, claro Entonces Estén malvados Como nosotros Por ejemplo ¿Qué necesidad Tiene el demonio Hacer pactos Y darnos satisfacción Alguna Pero si usted Ya está condenado Desde el año 69 Tenemos varios Se enganche Se enganchó Se enganchó Cinco veces Viene debiendo Seis eternidades Que encima Le pague algo Por el alma Tómese la Le vuelve la rubia Estoy buscando Gente pura Para corromper Elijo a alguien Que ya no se haya corrompido ¿Qué viene usted acá? ¿Qué hace? ¿Qué hace loco? No te podés vacunar Dos veces Bien ¿A quién quiere dedicar Estas Finalmente inútiles Instrucciones Para formar parte De las huestes De Lucy Estaba pensando Alejandro En aquel hombre Que usted había Había ideado Y que era uno De estos tipos Que realmente Merecía Estaba condenado Digo Se había adscrito A las Fuerzas demoníacas Pero que tenían La precaución De arrepentirse Después de cada maldad ¿Se acuerda? Ah, claro Porque el arrepentimiento Es muy mal visto En el infierno Ah, sí Entonces, enseguida Que hay una discusión Jurídica en el infierno Se quejan De la arrepentimiento Eso no es serio No es serio Ya lo teníamos Claro Qué risa Pecas, pecas Y justo Cuando estás por morirte Pido Te arrepentís Sí Por eso Estaba pensando en eso Y este tipo, claro Era un malvado Que cada tanto Se arrepentía Un tiro Me arrepiento Me arrepiento Era como cantar En la vida infantil Hay una forma Casi jurídica De solicitar Alguna clase De prerrogativa Que consiste en cantar Por ejemplo Pri para tal cosa Último para tal otra Y así Sí, sí Es cierto En este caso El arrepentimiento Es igual Arrepentido Lo cual hace pensar Que a lo mejor No habría que dárselo A todo el mundo El arrepentimiento No el perdón Pero bueno Estoy pensando también En el amigo Huxley Y los demonios de Ludú Un libro Claro, está bien Que usted me recomendara Que está muy lindo O sea, sobre estos temas Y por supuesto Las víctimas de la Inquisición Porque si hay algo Que por ahí es peor Que los que tenían Trato con el demonio Eran los que lo perseguían Esos eran los que tenían Trato con el demonio Que duda del cabrio Ninguna ¿Cómo se llamaba el...? Torquemada Irredin Grandier Se llamaba el... El de... El curita De los demonios de Ludin Que vino a Ludin A hacerse el peor Bien Hemos buscado un tango Sobre estos asuntos Y no hay Pero yo les contaba Me demoré con el discotecario Que era sin duda Un agente del demonio ¿No? Tenía algún... Como deciste Un saco demasiado amarillo Un pantalón Sí Me decía Mire, le conviene Me quería afiliar Y... Entonces yo le empecé a contar Porque yo entro en confianza Enseguida Con cualquiera ¿No? Que cuando era chico Y hablaban de estos asuntos Yo no podía dormir Imaginaban hasta la manca en pleno Y... Me soñaba Sí Me soñaba Y... Entonces Mi casa Casi no se hablaba de esto No, no No por ninguna cuestión Ética o estética Sino porque después Yo no podía dormir Ajá Y molestaba a todo el mundo Naturalmente Con mi miedo Entonces mi padre Me decía Bueno, dormí estoy una vez ¿No? Mientras los demonios Desde luego estaban Abajo de la cama Pinchándome Un padre Y los espantaba Y le decía Bueno, sí Ya está Dormí, dormí Un demonio más o menos ¿Qué te va a hacer? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!